El proyecto es cualquier caso, es un malo, no hay vida ni perda, tengo en tu cintura esa excusa que hasta tengo miedo a preguntar si se fue a la oración, pensando en un besito de Ignacio, me viene volando en el espacio. Será la tienda o la canada, será por ir para o no van a ir para una correa, venezolana, ya no me importa, pero a Colombia como no se va, a jugar esa noche.